Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es don Alex Long? No, don Alex se encuentra atrás. Gracias. No va. Después de tres semanas pidiendo dinero en las calles, los jóvenes llegaron a Ciudad Guadalajara. ¿Usted es don Alex? Sí, soy yo. Don Alex, nos dijeron en la plaza del mercado que usted nos podría ayudar. ¿Ah, sí? ¿Y eso como para qué o qué? Mire, don Alex, nosotros queremos cruzar por Estados Unidos. Y usted conoce muy bien esa frontera. De pronto usted nos puede llevar y dejarnos en un lugar donde no sea tan largo el camino por el desierto. Miren, jóvenes, yo hace mucho que no tengo nada que ver con los inmigrantes. No les puedo ayudar. Por favor, don Alex, mira que venimos desde Guatemala y no se imaginen las cosas que hemos tenido que pasar para poder llegar hasta este lugar. El desierto es duro, muchachos. En la noche hace mucho frío y en el día parece un infierno. Por favor, señor. Por favor. Está bien, los voy a ayudar. Salimos a la cita de la mañana. Es un caso de mucho fracaso, de mucho sufrimiento, de mucha tragedia, sintiéndose todos solos en un mundo grande. Cruzar la frontera que separa Texas en Estados Unidos de Chihuahua en México sería el mayor reto. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Órale, córrale! Nos dejó en la pura frontera y dijo hasta aquí los puedo traer, nos dijo el señor y pues estábamos escondidos atrás con las alfalfas de caballos. Don Alex, don Alex, muchas gracias de verdad por traerme, en verdad. No, no hay nada que agradecer y ojalá ahí encuentres a tu papá, ¿eh? ¿Y de aquí por dónde cruzamos? Miren, todo derechito aquí, todo derechito hasta que encuentre una carretera así ancha. Más o menos a buen paso les va a tomar como unos dos días. Pero pues aquí todo derecho se van. ¿Y ya así ni más? Así no más. Pues ahora lo que tienen que tener es cuidado con los animales, las serpientes y todo lo que se puedan aparecer aquí. Y eso sí, lo más importante, si escuchan un carro se tienen que esconder porque si no se les acaba el sueño, ¿eh? Es la patrulla fronteriza. ¿La patrulla fronteriza? ¿Y ellos qué hacen? ¿Cómo que qué hacen? Pues los meten a un centro de detención y luego los deportan a su país. Bueno, ya es hora. Píquenle. Gracias, Alex. Nos vemos. Muchas gracias. Suerte. No, no, Alex, muchas gracias. Nos vemos. Vamos. Un gigantesco desierto amenazante los esperaba. El sofocante calor de aquel verano acabó muy rápidamente con sus fuerzas. ¿A dónde van? ¡Alto! ¡Vamos, vamos! ¡A suelo! ¡Las rodillas! Yo no sabía que nos iban a agarrar así. Yo pensé que íbamos a seguir así normal como íbamos. Fue cuando ellos vieron y se corrieron y yo, pues, me quedé parado panqueado y me vieron y, pues, no, no quise correr. No, no tenía fuerza, ¿sí? No pudo atraparlos. No pasa nada. Vamos a llevar a este muchacho al comando para que lo registren y lo metan al sistema. Vamos. A sus 14 años no estaba preparado para lidiar con esos trámites. Siéntate. ¿Qué traes aquí? Solo traigo ropa, señor. ¿Y a dónde pensabas ir? Vine a este país a mostrar a mi papá. Él vive en Los Ángeles. ¿Ah, sí? ¿Y cómo pensabas hacerlo? Tengo... Tengo su número telefónico de su casa. Y fue allí donde alguien se ofreció a ayudarlo con aquel número de teléfono que había guardado cuidadosamente. Le íbamos a hablar nosotros. Lo tenía allá, todo arrugadito. Aquí en este bolsío del pantalón, del chiquito, ahí lo tenía. Por su parte, Alejandro estaba a punto de recibir una noticia inesperada. Bueno. ¿Señor Alejandro Zacarías? Sí, soy yo quien habla. ¿Tiene un hijo que se llama Mateo Zacarías? ¿Señor Alejandro sigue en la línea? Sí, sí, sí. Lo escucho. Yo tengo un hijo, Mateo. ¿Por qué? Su hijo fue detenido en la frontera en la zona de Texas. Y necesitamos comprobar que usted es el padre. Para eso necesitamos unos documentos. ¿Cómo? Pero mi hijo, ¿está bien? ¿Está bien dónde está? Tranquilo, tranquilo. Su hijo está bien. Está en Nueva York. Solamente necesitamos los documentos para poder entregárselo. Sí, entiendo. ¿Qué debo hacer? La sorpresa fue agridulce y confusa. Fíjate, Félix, que tras su captura, Mateo no volvió a saber nada más ni de Héctor ni de Pablo. No sabe si lograron llegar a sus destinos, si fueron capturados o si murieron en el intento de escapar de la patrulla fronteriza. Por eso, María Antonieta, cuando lo entrevistamos, pidió que si sus amigos o alguien que los conozca pueda contactarse con nosotros y darnos cualquier información. Ellos lo van a agradecer mucho. Regresamos con más de esta croneta.